algo que tenemos que trabajar con nuestros jóvenes es darles esa seguridad que ellos valen que este mundo está listo para ellos porque lastimosamente todavía pedimos muchos permisos para ser parte de cuando ya somos parte de y lo que tenemos que reenforzar en nuestros jóvenes es dejarles ver cuáles son esos talentos que ellos tienen cuáles son esas áreas que nos pueden regalar a la comunidad cómo pueden desarrollar esos talentos para que puedan ser protagonistas por muchos años yo diría que casi que por décadas los jóvenes se han acostumbrado así yo no puedo yo no soy yo no tengo y es hora de dejarles saber que en este momento en el mundo ellos pueden ser ellos son ellos tienen lo único es que tienen que creérselo ellos mismos porque porque son hijos de dios y dios ya les ha dado ese título de hijos de dios dios ya les ha regalado sus talentos y así ellos estén viviendo en situaciones difíciles nunca pueden negar que encima de todo esos regalos ya están en ellos así que así sean las comunidades pequeñas en sus familias en las parroquias o a nivel nacional el liderazgo de sus talentos son los que estamos necesitando para que este mundo esté mejor el primer no 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 no